Mundo Canticuentos presenta Os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En torno a Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado Suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno Para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Día Quinto Consideración Ya hemos visto la vida que llevaba el niño Jesús en el seno de su purísima madre Veamos hoy la vida que lleva también María durante el mismo espacio de tiempo María no cesaba de aspirar el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre La faz de Dios encarnado Estaba a punto de ver aquella faz humana que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad Iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos cuyos rayos debería esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud y en la serenidad reflexiva de la edad madura Tal era la vida de expectativa de María, era inaudita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana No nos contentemos con admirar a Jesús residiendo en María, sino pensemos que en nosotros también reside por esencia, potencia y presencia Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma Y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que guardaste tú Para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo San José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza Te ruego por el amor que tuviste al divino niño Me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Aspiraciones para la venida del niño Dios Gozos Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Oh Sapiencia Suma del Dios Soberano Que al nivel de un niño te hayas rebajado Oh Divino, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto niñito Ven, ven, ven Oh Adonai potente Que a Moisés hablando De Israel al pueblo Disteis los mandatos Ah, ven prontamente para rescatarnos Y que un niño débil Muestre fuerte brazo Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto niñito Ven, ven Ven, ven Oh Rey sagrada de José que en lo alto Presentan al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los valles Bella, bella flor del campo Ven a nuestras almas Ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto niñito Ven, ven, ven Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan preciado, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto niñito Ven, ven, ven Espejo sin mancha, santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado Y en forma de niño Y en forma de niño Da al mísero amparo Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto niñito Ven, ven, ven Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño Niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito No tardes, tanto no tardes, tanto niñito Ven, ven, ven Ábranse los cielos y llueva de lo alto Viene chorrocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luce hermosa estrella, brota flor del campo Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto niñito Ven, ven, ven Ven que ya María previene sus brazos, dos un niño vean en tiempo cercano Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven a nuestras almas, ven no tardes, tanto no tardes, niñito Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto niñito Ven, ven, ven Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Ve ante mis ojos, de ti enamorados, ves ella tus plantas, ves ella tus manos. Posternando en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. Ven, 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 ven. Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedednos, por los méritos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos años del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos años del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos, y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en sus regazos. Vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos años del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Pastorcitos, gran noticia, bratas nuevas voy a dar, y tres rayas del oriente, y tres rayas del oriente, se dirigen al portal. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos los años del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, Otro año, mil sueños más, hechos realidad, los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual, no hay montaña que pueda más que la voluntad. Navidad, navidad, feliz navidad y el calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la navidad. Navidad, feliz navidad. Gira el mundo, gira el reloj, gira el reloj, gira el viento, el mar y el sol, dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Navidad, feliz navidad y el calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad. Ven a cantar, ven a cantar. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar. O'er the fields we go, laughing all the way Bells on bobtail ring, making spirits bright What fun it is to ride and sing the sling song tonight Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh, what fun it is to ride and one horse up and slay Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh, what fun it is to ride and one horse up and slay A day or two ago, I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bright was seated by my side The horse was lean and laying, this fortune seemed his lot He got into a drifting bank and then we got upset Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride and one horse up and slay Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride and one horse up and slay Jingle bell Oh, jingle bells, jingle all the way 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 Oh, jingle bells, jingle all the way